a dos amigos de la casa, a dos amigos que van a dejar la víbora chillando porque hay temas precisamente para para que se dé así. Déjame saludar al sociólogo y escritor Alejandro Rosado, al maestro Alejandro Rosado, a quien saludo con mucho gusto. Alejandro, un abrazo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Un abrazo también y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Bueno, técnicamente todavía buenos días, tiempo de la Ciudad de México. Estamos a punto de llegar a mediodía. Déjame también unir a esta mesa de diálogo, Alejandro, a Erick Gutiérrez, a nuestro hermanito, Erick Gutiérrez, analista político y director de Sin Línea MX. Querido Erick, un abrazo también para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos, muy buenos días todavía. Oye, Erick, por cierto, mientras hablo de ataques y que los números bajan, a ustedes hasta les crearon una cuenta falsa de Sin Línea MX en Twitter, tengo entendido, ¿no? Así andan de rabiosos nuestros odiadores. Así es, así es, esta es la 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 tercera cuenta falsa que que crean, afortunadamente reportamos las otras dos, pero esta no la no la hemos podido este tirar, pero sí, sí, constantemente nos nos hacen nos hacen eso. Bueno, pues hay que estar al pendiente y hay que anunciar, publicarlo para la audiencia de Sin Censura y de Sin Línea MX, ¿por qué no empezamos con esto de pinches delincuentes de Claudio X González exhibido en los últimos días, hoy, ayer, en las mañaneras por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque refleja el desprecio de uno de los hombres, se supone, más ricos de México, uno de los odiadores de el movimiento de la cuarta transformación de primero los pobres, este personaje que desde sus trincheras como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, quiere ponerle zancadillas al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu lectura, Alejandro, de, pues, de, pues, de este personaje que se ha beneficiado incluso del dinero gringo, como lo hemos destapado en la mesa de investigación contra líneas Sin Censura TV anoche, para, pues, su lawfare, sus zancadillas legaloides contra los grandes proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, Vicente, pues, fíjate que este personaje, Claudio X. González, yo creo que es el principal organizador de la oposición en México. Ya tenemos muchos ejemplos en donde él dicta qué es lo que hay que hacer a la oposición, que ya no tiene, pues, la menor claridad ideológica, ¿no? PAN, PRI, PRD, y entonces es el empresario típico que quiere tomar las riendas de la política en sus manos. No dejársela a un político simplemente como antes hacía la clase empresarial, que dejaba al PRI que gobernara, y entonces la clase empresarial se hizo totalmente dependiente, algo así como de biberón del Estado, ¿no? Dependía del biberón del Estado en todos los sentidos. Con Claudio X. González hay una un intento bastante tardío de que la clase empresarial tome en sus manos el control del poder político. Es tardío y es sobre todo tardío porque porque ya vivimos una época posterior al neoliberalismo, no sabemos cómo llamarla todavía, ahorita se le llama posneoliberalismo. Humanismo mexicano. ¿Cómo? Humanismo mexicano, diría el presidente. Humanismo mexicano, exactamente. Y entonces, pues Claudio X. González lo que está intentando es regresar, cosa que ya es desde mi punto de vista, no sé para ustedes, que les parezca, a mí ya me parece imposible. Y claro, lo que lo que él intenta es este, pues con una ideología bastante básica, lo está demostrando, pues discriminar al movimiento disidente y pobre y criminalizarlo también. Eso de pinches delincuentes es una frase que hemos escuchado muchas veces en boca de aristócratas que siempre ha habido en México. Entonces, es una frase antigua, obsoleta, como decía Salinas de Gortari con respecto a los zapatistas, los transgresores de la ley. Es decir, no tienen muchos argumentos como para poder golpear a este gran movimiento. Por cierto que los maestros de la CNTE no están completamente de acuerdo con las medidas que ha tomado Andrés Manuel, pero eso es un asunto que se va resolviendo a través del diálogo y no a través de los insultos. Primero, respetar a los maestros, es lo que había que hacer. Y lo que hacía Claudio X. González era intentar desorganizar al movimiento magisterial, golpear a la disidencia y privatizar la educación. Entonces, pues tenía ese tipo de expresiones que pues esperemos no vuelvan. O sea, la derecha tiene que cambiar su léxico porque el que están usando es realmente anticuado para las circunstancias actuales.